Estamos trabajando codo a codo, ayer justamente estuvimos reunidos para trabajar en el primer paso, la obra social desde el INIM para nuestros productores y pequeños productores de la provincia y a la par, a la vez, trabajar para nuestros trabajadores, mejor precio de trabajo, mejor inclusión laboral para ellos y a la vez también mejorar la calidad de vida en la época de no cosecha, porque esa es la parte fundamental, en la época de cosecha todo contento y trabajando, pero en la época de no cosecha tenemos que respaldarle. Ese justamente es el trabajo que estamos llevando adelante junto con él. Todos los martes vamos a estar reunidos juntos, yo del sector yerbatero, él como presidente del instituto y las asociaciones apuntalando y aconsejando a que mejore cada día más. Estamos en vivo para Radio Libertad. ¿Cómo evalúa el discurso del gobernador? Realmente es un gran discurso, realmente es un discurso que se esperaba porque el gobernador de la provincia es un hombre que carrea humildad, seriedad y compromiso para conmisionerismo, para nuestra gente. Y como decía recién a tu colega, creo que nosotros como misioneros tenemos una gran responsabilidad. Primero de todo, resguardar la salud y la vida de cada uno de nosotros. Seguir trabajando y a la vez desearle un feliz día del trabajador a todos los misioneros, porque somos gente que toda la vida pusimos el lomo, pusimos la gana de trabajar y levantar a nuestra provincia. Pero siempre con el cuidado y el compromiso de resguardar la salud, que es lo fundamental para que podamos seguir adelante. Una vida no nos vamos a levantar si se le cae, pero la economía sí podemos levantar. ¿Y para el sector agrario, cómo evalúa lo que dijo? Para el sector agropecuario, realmente es muy bueno. Tenemos el compromiso y hemos sumido entre todos juntos en cambiar la historia de nuestro instituto. El Instituto Nacional de Lleromate, que durante 18 años ha sido digitado a dedo, un presidente hoy, ha sido digitado a raíz de una decisión de las asociaciones. Ya dimos un comienzo, tenemos mucho más por dar. Sin duda vamos a empezar a trabajar junto a Juanjo, que ya estamos laburando en la base principal, que es el pequeño productor, que es el trabajador de la provincia de Misiones, en resguardarle la economía, en resguardarle la mejor calidad de vida de día a día, y también al momento de terminar la zafra, a nuestros trabajadores tenemos que contenerlo. ¿Cómo contenerlo? En el INIM tenemos herramienta, la ley te avala. Hay que trabajar y tener voluntad de seguir adelante.